Esta canción se llama Tres, Tres Corazones Vamos a bailar, a disfrutar, señores y señores A gozar esta noche de cumpleaños ¡Vamos! La gente de Comas Bendito Silva No, no sé qué hacer Tres, Tres Corazones Solo yo perdí Nunca pensé Que mi dos amores Frente a frente tendría que estar Viste mi vida Sin ella y sin ti Sin un amor ¡Oh! Quiero recordar el tiempo Que solo el tiempo pasa a recordar Los peliques éramos juntos Cuando vivíamos en este amor Quiero recordar el tiempo Que solo el tiempo pasa a recordar Los peliques éramos juntos Cuando vivíamos en este amor ¡Oh! Feliz cumpleaños Cejas Y estamos en Peña Libertad Oye pasalo por el barrio donde lo conocimos Donde usted se recorde, me dice el día que Barrio viejo me recuerde los días que me trae Y me besará mujer pensando en tu amor Prométeme que donde estés, nunca, nunca te olvidarás Soñando siempre yo viviré, con tus labios de pavar Jamás te estaré Prométeme que donde estés, nunca, nunca te olvidarás Soñando siempre yo viviré, con tus labios de pavar Jamás, jamás te estaré No te vayas a dormir Salud, salud Cumpleaños Cejas La tía Jai Siempre será el amor que tanto amaré Vení Que muy lejos te encuentre Siempre mi vida será Siempre mi vida será 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 Amor de mis amores, como te extraño Amor de mis sueños, siempre, siempre te amé Locura Amor de mis amores, como te extraño Amor de mis sueños, siempre, siempre te amé Salud Saludo para Seco, mi gran amigo Seco San Juan de Lurigancho, Mancovica Oye, feliz cumpleaños Cejitas La gente de los canallas De Esperanza, Trujillo No hay más Oye, Ivancito Chamorro Como se goza en Peña Libertad Así Ñazo Mañalito Navasto Ese Moche Trujillo Ese Michina Hoy quiero tocar para olvidar Pero no se puede olvidar Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Amigo, yo le pido por tu amor Ronald No quiero que me hagas recordar Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi gran querer Betito Silva Y nos vamos a esa baleta Bueno Betito Eso Eso es D-Link Baila D-Link 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 Amy Oye Chamorro ¿Dónde está Seipi? Peña Libertad Salud con Whisky 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 Y a Jade Días y días Sin verte Noches y noches Sin tenerte Vas a el diablo Y no puedo olvidarte Y vivir Chiquillo Braia Chiquillo Braia Yo paré Para olvidar Porque sé que nunca más volverás Cerveza roja y vino para brindar Recuerdos incorrables para llorar Cerveza roja y vino para brindar Recuerdos incorrables para llorar Y a gente Callao Eso Devuélveme el amor Devuélveme los besos Eso que me robaste con tu mentira Con tu mentira Devuélveme el amor Devuélveme los besos Eso que me robaste con tu mentira Con tu mentira Báilalo, bózalo Feliz cumpleaños Cejita Oye Familia Cotrina Un saludo muy especial Para la Familia Cotrina Ayer en la Esperanza Trujillo Y para todos los canallas La gente en la Esperanza Vamos a la voz de Chermo La Palagua ¿Por qué te conocí? Maldita roja Che Hey Angelito No se me voy a hacer para olvidarte Te acordaste tenía tan malidad Y lucho por te ver por poder aparecer Si me gusta tu cuerpo al depernal ¿Por qué te conocí? Maldita sea Si era tan feliz Así no va ¿Por qué? Te fui a enamorar No sé qué voy a hacer Chica locura Te creo que tu sueño es realidad Yo que nunca lloré Yo que nunca lloré Ninguna lágrima Ya no quiero Ser juguete De tu pasión ¿Por qué te conocí? Maldita sea Si era tan feliz Así no va ¿Por qué? Te fui a enamorar ¡Ah! Cabezón Ronald Maldita Silva Ay Es el Choche Chamorro Era la tía Lili La gente de Nuevo Progreso Con mucho cariño El huequito de la tía Lili Oye Un sembrito muy especial Para Nuestro amigo Choche